Para mí, ante todo, pues algo que me fascina siempre es como hacer trabajo de campo y en esto pues siempre como que conocer la humanidad es fundamental, o sea, conocer las historias directamente de las personas que las han vivido, me parece que es importantísimo. Esta familia me la encontré en Santander, pues me impresionó mucho porque pues iban caminando por la carretera y iban pues encabezados por un grupo de niños, pues que iban todos contentos, o sea, el hecho de ver como todos estos niños, pues en medio de tanta tragedia, pero felices y contentos, me pareció muy llamativo. Pues iban, venían de vuelta de Perú, iban hacia Venezuela. Este personaje me lo encontré en Cómbita, algo que me pareció muy interesante era que él hablaba mucho de la soledad porque igual pues sentía que muchas veces como que la gente con la que había caminado pues lo había decepcionado, pero a la vez pues su compañía pues era su perrito, entonces pues su amigo fiel estaba encarnado en un perrito absolutamente delgado. Estos dos cuadros los conocí en el terminal de transporte, pues allí es como el sitio perfecto para ver como todo lo que pasa con los migrantes, ver como todo ese cansancio, como esas preocupaciones de salir o de llegar, entonces pues me parece que es súper representativo de un cuadro clásico de migración. Algo que me ha gustado mucho a nivel de integración entre colombianos y venezolanos ha sido el arte y en especial la música. El arte tiene una ventaja y es que el arte no discrimina. Entonces eso, por ejemplo, pienso que es un ejemplo para muchas otras profesiones y ahí es donde justamente tanto eso, o sea, el ver un grupo de músicos como algo como la comida, como lo es una arepa, pues hace que nos acerquemos de muchas formas. Gracias.